La consulta popular sobre la operación de la termoeléctrica de Wexca tuvo una participación total de 53.532 personas. Informó la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, Diana Álvarez Maurí. En conferencia de prensa en Cuernavaca, Morelos, la funcionaria federal destacó que durante los dos días del ejercicio prevaleció un respeto total a la libertad de expresión en todos lugares y momentos y agradeció el apoyo de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos en labores de observación. Gobierno federal respetará decisión por termoeléctrica en Wexca. Voceroel, delegado federal para los programas de bienestar social en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, detalló que no fue posible instalar un 7 casillas, lo cual constituye un número muy reducido, mientras que dos más fueron parcialmente instaladas. Local de Sairán Poblanos consulta de AMLO sobre termoeléctrica y gasolina.